Bueno chicos, estamos en Pixel Strike Hacía muchísimo que no lo jugaba, que no venía aquí un ratito a jugar en PC A un juego que, bueno, que se parece bastante a Pixel Gun ¿Esto qué es? ¿Ya me han cambiado las cosas de sitio? Competitivo, casual O sea, ¿cuál es el que yo tengo que jugar? Ah, vale, aquí Vale Vale chicos, ¿por qué hago este vídeo? En primer lugar porque quiero jugar un ratito Algún modo de juego que esté chulo Como por ejemplo, yo quiero carrera armamentística Pero bueno, no me lo van a dar Pero, ¡buah! Quiero sentir cómo va a ser el Pixel Gun en PC Es que va a ser increíble Es que va a ser increíble Es que voy a llorar Seguramente llore Chicos, cuando salga Pixel Gun en PC Tenéis que estar ese día, ¿eh? Viendo los vídeos o el directo que haga o lo que sea Pero tenéis que estar ese día Para ver mi reacción, ¿vale? Porque yo lo más seguro es que llore, ¿eh? O sea, es decir, es que no Porque llevo, es que no sabéis cuánto llevo pidiendo Pixel Gun en PC O sea, es que literalmente creo que no sois conscientes Llevo muchísimo Pero bueno, el tema de hoy es el que veis en la miniatura Y el que veis en... Bueno, el que veis en los... En el título, básicamente Hoy no va a ser unas partidas buenas En primer lugar porque no sé jugar O sea, a mí este juego ya hace tiempo que no sé jugar Y hay gente muy buena Pero por eso digo que la partida es lo de menos La partida es lo de menos Lo importante, chicos Es... El tema El tema es que el Pixel Strike Ha subido a Facebook y a Twitter Una imagen donde dice Que su juego va a salir en Xbox Y a de la gente ¿Qué es lo que tiene que ver con Pixel Gun? Hombre Sí, sí, tiene que ver Algo tiene que ver O sea, me explico, me explico O sea, yo creo que Si este juego sale en Pixel Gun O sea, Pixel Gun O sea, si este juego sale en Xbox Es bastante posible que algún día salga Pixel Gun también, ¿no, chicos? Es decir, son simplemente Pues... Opiniones y cositas Que estamos diciendo aquí Pero que yo creo que podría llegar a ser, ¿no? Es decir, yo creo que bastante normal Porque si os fijáis bien Este juego siempre hizo Lo que debería haber hecho Pixel Gun Pero lo hace unos años antes Me explico Primero salió en PC mucho antes Y ahora sale en Xbox Bueno, pues ahora solo falta que pasen Como 5 años Y Pixel Gun es en PC O sea, en Xbox y en Playstation Y en Nintendo Switch ¿Os imagináis? Es que sería bastante guapo No sé, a mí cuando este juego hace cosas, chicos Cuando Pixel Strike hace cosas A mí me da ilusión Porque me agrada que les vaya bien Porque básicamente este juego me encanta Ya sabéis que yo este juego lo subía a mi canal todos los días Antes subía Pixel Gun y Pixel Strike Subía un vídeo diario de Pixel Strike Y dos de Pixel Gun Bueno, ya no lo hago Porque ahora ya solo subo Pixel Gun Pero que está muy guapo A mí este juego siempre me gustó muchísimo, tío El caso es que me alegro mucho De que le pasen cosas buenas Como que ahora lo vayan a meter en Xbox Espero que así aumente un montonazo Sus jugadores, ¿vale? Porque la verdad es que va mucha menos gente que en Pixel Gun O sea, con una diferencia tan grande Que creo que no sois ni conscientes, ¿eh? O sea, la gente puede pensar que en este juego Están jugando mucha gente Pero chicos En este juego juegan como 150 personas al día, ¿eh? Es decir O 200 personas al día Lo podéis ver en las estadísticas de Steam Sin contar el móvil, por supuesto En el móvil ya ahí sí que habrá más gente Evidentemente, mucha más Pero en Steam, poquísima ¿Vale? O sea, que Yo me quedo como pensando Bueno, ignorar la partida O sea, la partida es una mierda, chicos O sea, que aquí no estoy haciendo nada Simplemente Yo quería carrera armamentística Juego de armas Porque es mi modo favorito Pero aquí la han cagado Y ya no te dejan elegir solo ese modo de juego Y ahora tienes que tragarte modos de juego de mierda Que tú no has pedido Yo, por ejemplo, quiero ¿Veis? ¿Dónde está la carrera armamentística? En ningún sitio Pero bueno Lo que decía es que Eso, chicos Que Que me Me inspira confianza que este juego Que lo juega mucha menos gente Haga cosas Como ponerlo en Xbox Como ponerlo en 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 consolas Porque siento que Pixel Gun Podría también A ver Simplemente es que No es que puedan Es que ellos quieran hacerlo Si no quieren hacerlo Claro, entonces no va a ocurrir Evidentemente Pero ya me entendéis No sé ¿Qué opináis? Yo creo que sí que podrían sacar Pixel Gun en consolas En la Switch En la Play En la Xbox Lo que pasa es que Yo creo que ahí sí que tendría que cambiar muchísimo Chicos, el juego O sea No me refiero al juego de Pixel Gun en sí Digo su store O sea, su tienda Su forma de De comercializar las cositas Yo creo que ahí sí que deberían de cambiar Un huevo, ¿no? Porque No sé yo si en consola Está muy allá El tema de ¿Eh? No sé si me explico No sé Lo veo un poco raro Igual no, ¿eh? No sé O sea, igual me sorprende y no Pero no sé No sé, no sé Pero bueno Vale, perfecto Cargamos Ay, aquí paliza me están metiendo Este chaval se ha de jugar mucho Hay que tener mucho cuidado Y además tiene los cuchillos más chulos que hay Y las armas más chulas que hay Pero bueno Ese es el tema, chicos Que Bueno Que Estará en Xbox Hombre Si lo sacan en Play Porque yo tengo la Play 5 Yo podría jugarlo en Play 5, tío Y traeros un gameplay De Pixel Strike en Play 5 De momento solo pone Xbox Así que Bueno Ya veremos O sea Oye, sus imágenes Que lo ponen en Game Pass No sería como muy fuerte En la Game Pass Hay muchísima gente que tiene En la Game Pass Yo me incluyo entre ellos Entonces, claro Si lo ponen en Game Pass El Pixel Strike podría subir un huevo ¿No? De gente jugando, quiero decir Bueno, voy a ir a otra partida Estoy diciendo gilipollas O sea Cuando haces el gilipollas En una partida es mejor irte, chicos Mira Cuando tú sientas Que te están fundiendo Como si fueras un mierda Y un matau Que dices tú Oye Que me están reventando Pírate, pírate En serio, chicos No malgastéis ni vuestro tiempo Ni vuestros ánimos Ni los enfados que tenéis para el día Que son repartidos entre el día No para un solo juego Y tampoco os esperéis Que vaya mejor la partida Ni intentéis Nada Y voy a intentar ganar No os piquéis No os enfaden Ni nada Simplemente Iros Iros porque van a reventar O sea Aquí no hay más misterio O sea Hay una cosa que han cagado En este videojuego ¿Vale? A mí este videojuego Siempre me gustó muchísimo Y me va a seguir gustando Pero hay una cosa que han cagado Y eso es muy cierto Y es que Hace como un año ¿Esto qué mierda es ahora? Hace como un año, chicos ¿Esto qué mierda es? ¿Ahora que estoy jugando Los dos zombies? Bueno, me he matado a uno Chicos, hace como un año Tú podías elegir Dónde te querías meter A jugar En plan Bueno, tú te querías meter a jugar En carrera armamentística O sea El modo de juego de armas De Pixel Gun De toda la vida Y de Call of Duty Mi modo de juego favorito Y yo podía jugarlo Todas las partidas Que a mí me dieran la gana Y era mi favorito Ahora no te dejan jugar Mira, ahora tú te metes aquí Intentas ir a un Carrera armamentística Y no se puede elegir Tienes que darle a Play Tienes que darle a Competitivo Y aquí abajo lo pone Mira, mira, mira lo que pone Pone Free for All Juego de todos contra todos Luego está por equipos Y aquí pone Gun Game Este es mi modo favorito El Gun Game Y no me dejan elegirlo Me tengo que tragar una mierda Tremenda Porque La puta mierda otra vez Siempre Los dos tontos del culo Jugando aquí Matando a todo el mundo Bueno, la han cagado En eso sí que la han cagado Pero bueno Yo les pediría que los separaran O sea, que volvieran a separar Los modos de juego Y que dejen elegir Por modo de juego Pero bueno Ellos harán lo que hacen El caso, chicos Es una buena noticia Para Pixel Strike Yo me alegro un montón La verdad Me alegro... Nah Yo me alegro un montón Ya no se puede jugar este juego En general Para mí En mi opinión ¿Por qué? Porque te meten con gente Tocha Que eso tampoco me importa Porque eso es lo de siempre En Pixel Gun también Pero ya no puedo elegir Mi modo de juego favorito Que era para lo que me gusta A mí este juego Entonces pues se me queda Un poco ya F ¿Me entendéis? Pero bueno El caso Vamos a ir dejando el vídeo Simplemente quería comentaros Un poquito esto Que si hay esperanza Chicos Es decir Si este juego puede Salar en Xbox Pixel Gun puede O sea Literalmente Porque lo juega Mucha más gente En cualquier sitio Y en Steam seguramente también O sea Cuando llegue Quiero decir Entonces Tengo esperanza tío Ojalá Pixel Gun llegue a... A ver También os voy a decir una cosa Cuando digo Ojalá Pixel Gun llegue A Xbox A Play Y a Switch No me refiero Ojalá para mí A mí que me importa Es decir Si yo no voy a jugar Ni en Switch Aunque la tenga Ni en Xbox Ni en Playstation Y todo eso O sea Las tengo todas Pero no voy a jugar en él Evidentemente No lo quiero para eso Lo quiero para que Más gente lo conozca Más gente juegue Gente se vince al juego Y el juego pues no termine Y vaya avanzando Y yo siga grabando vídeos Y la gente tal ¿Me entiendes a lo que me refiero? O sea Para que se autoalimente Eso me gustaría Que llegara Pixel Gun O sea Que se pudiera jugar En todas las consolas Y tal No para mí A ver Yo sí que lo bajaré en la Switch Por curiosidad Para ver cómo es Es decir Hostia voy a ver cómo es Y ya está Pero nada más en el consolar Ni de coña Había jugar yo en la Playstation Hostia Para hacer un vídeo Con el mando En Playstation También estaría guay Sin más ¿Vale? Pero bueno Ya traeré un vídeo de Xbox Seguramente con el Pixel Strike Con el mando Estaría guay un vídeo así Para probar Pixel Strike Con el mando tío Pero bueno Chicos Porque Pixel Strike No se puede jugar con mando ¿No? Hostia Nunca lo he probado Tengo aquí el mando de la Xbox Igual lo pongo en el PC Y lo puedo jugar Ya lo haré Intentaré hacer en otro vídeo Simplemente deciros eso Pixel Strike Va a estar en Xbox El siguiente paso es La Switch El siguiente la Playstation Luego El Pixel Gun Y así Lo que pasa es que Pixel Gun tarda en como 50 años O sea decir Si Pixel Strike Estuvo en PC Hace como 3 años o 4 Y ahora Ahora recién va a salir Pixel Gun en 2024 En el PC Pues entonces El Pixel Gun en la Switch En la consola sale En 2028 2030 Cuando la Playstation 6 Básicamente Cuando salga Seguramente El The Last of Us 3 O sea que Tranquilos Que queda muchísimo Y si sale Porque no está claro Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo Chicos Dejadme en los comentarios Que opináis Las partidas Ignorarlas Han sido una mierda Pinchar un palo Lo siento mucho Me han tocado pros Y el modo juego de armas No se puede elegir Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Chao Chao